No he seguido el orden, para que no se me acostumbre, para que lo vean como concepto. Pero en la lógica de las actividades verán que esto, lo que están pidiendo es esto. Esta es la fórmula. Pero ahí lo importante es tener vista para sacar, sobre todo los ejercicios de código son muy interesantes. Y ojo con el ejercicio del producto integrador de esta unidad. Que es en base a código, porque pienso que es lo más importante. En base a código. Bueno, tenemos un buen 4, 6, 8, 11 alumnos por internet. Veo que hay algunos alumnos míos ahí. Muy bueno, qué bien. Y les digo, como lo mismo les estoy diciendo a los que están aquí, que son míos o no míos. Traten de resolver los ejercicios con calma. Tienen todo el tiempo que ustedes disponen, hacerlo en sus casas. Aplicar bien la fórmula, tratar de no equivocarse con un factorial. Porque le puede desvirtuar la cantidad, lo que da, ¿verdad? Pero si siguen los pasos y siguen todas las recomendaciones que hemos dado aquí, no van a tener problemas con esta unidad. Seguro que no van a tener problemas. La 3 era mucho más difícil. Por Dios. Mirá la cara de Dalian. La 3 era un poco más, bastante más difícil, ¿verdad o no? Me he hecho a virar un poco más difícil. Esta van a correr por esta. Y recuerden, vuelvo a decirle, tienen todas las videoconferencias en el producto integrador de esta unidad. Se repasan las cuatro. Tienen todas las videoconferencias para que vean todos los problemas. Vuelvan a conjunto otra vez. Vuelvan a razones y proporciones. Vuelven a tablas de verdad o reglas de inferencia, como quieren las dos. Y esto que está aquí. Entonces, ¿alguna duda que tengas? Dime, Torre. Te veo bien. Te veo bien. Dime, Dalian. Con relación a esta. ¿Está bien? Jiménez Chavira, dime. En esta vamos a salir bien. Creo que van a salir mejor. Y yo aspiro a que salgan mejor. ¿Es Carlos? ¿Es Carlos? Apóyense en las presentaciones. Las cuatro, apóyense en ellas. O sea, resuelvan el ejercicio antes de hacer el ejercicio que van a mandar al portafolio. Hagan alguno de los ejercicios de la presentación. Háganlo ustedes. Y cuando se traben, buscan. Tienen la presentación. Es como un libro de texto. Tienen la laptop. La máquina delante ahí la tiene. Así trabajo yo. Yo preparo las clases así. El texto lo tengo aquí metido. Me equivoqué en este. ¿Por qué? A mí me equivoqué. A ver, da. Vuelvo atrás. Así se va puliendo. Y vamos a ver si se puede. ¿Qué les pareció la ecuación de segundo grado? La ecuación de segundo grado es algo que sale en todo. Es como la sopa. Sale en todo. En todo. Vas a hacer con un sistema de ecuaciones, ecuaciones de segundo grado. Vas a hacer ecuaciones de segundo grado. Ok. Bueno, entonces, no lo demoro más. Tienen ya, como decimos en Cuba, tienen todas las mieles para poder preparar sus bebidas, sus trabajos al portafolio. Les deseo mucha suerte a todos y revisar las cuatro videoconferencias para, sobre todo, el producto integrador, porque no crea que se van a salvar de una tabla de verdad. La van a tener que aplicar o la regla de inferencia. Entonces, bueno, ha sido un placer para mí tenerlos de alumno. Ya estamos en la recta final. Hemos concluido esta, ya el próximo ciclo tendré otros alumnos, pero a lo mejor los tendré a ustedes en Matemática 2, que no doy videoconferencia ahí porque no soy el titular, pero doy recursos para que puedan abordar los ejercicios, cómo se abordan los ejercicios. Entonces, a mí personalmente me queda una sola videoconferencia, no de esta, sino de redes, de redes de Inalambria, que la voy a ver la semana que viene. Y ya, bueno, ya concluir con todo y mandar las calificaciones para el CIAO, felicitarlo y muy buenas navidades a todos ustedes y un feliz año nuevo. Así que, nos vamos y nos vemos. Hasta la próxima.